Muchos dicen que lo nuestro se acabó y la música que adoró se murió Dicen que no queda quien, intérprete con sabor, que no existe salsa mambo y guaguangó Pues por eso he venido a demostrar y a probarle a todo el mundo lo que traigo Para las calles bonitas de mi barrio, ahora yo les he venido a pregonar Celia Cruz nos ha dejado su fulgor, los pregones del gran maelo y de la voz Dito Puente la cadencia, el gran cortico del sabor, compa y segundo y machito el resplandor Inspiración nos ha dejado aquel compositor, son los recuerdos del señor Bob y Capó Los maestros han dejado su escuela y su sabor, y ahora yo les canto con el corazón Esta es la herencia de los maestros Esta es la herencia de los maestros, es la huella de los pioneros Esta es la herencia de los maestros Cantaban plena rumba y guaguangón, mambo, bomba y el danzón Esta es la herencia de los maestros Oye, la música nunca muere y yo la llevo por dentro Esta es la herencia de los maestros Humildemente yo les canto ahora a los rumberos, los soneros que no están Oye, y arróllate, que mi mambo está en candela Tremendo swing, con la espánica del barrio Ahí va Oye, rey, tremendo rumbo Ahora es que vamos a gozar Dice Esta es la herencia de los maestros Oye bien, y hoy tocamos con orgullo y honor Lo que se nos ha heredado, ya tú ves Esta es la herencia de los maestros Es la escuela de los bravos, nuestra herencia musical Esta es la herencia de los maestros Como cantar a Rubén Tenfe, siembra y siembra y tú va a ver Agua que me quemo Allá Suena los Jimmy Guapea ¡Gracias! 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 Yo ahora quiero dedicar Cantamos a nuestra herencia A todos nuestros maestros Cantamos a nuestra herencia Celia Cruz y Benny Moren Cantamos a nuestra herencia Compositores y directores Cantamos a nuestra herencia Los bregones de maelo y la voz Cantamos a nuestra herencia Para ti, un homenaje yo quiero dar Cantamos a nuestra herencia Inspiración de soneros que nunca voy a olvidar Cantamos a nuestra herencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!